¿Qué tal todo mundo? Soy JDCG y les traigo un nuevo video para mi canal. Bueno chicos, ahora mismo son las 4 de la tarde cuando estoy grabando. Está como 4.20, 4.30 más o menos, hora mexicana. Y bueno, estoy aquí ya a unos centímetros de ELA. Ok, ya estamos aquí con ELA. Y vamos a enfrentar su prueba y así fin. Vamos a avanzar sobre la serie que la verdad me está costando trabajo ya que, bueno. Bueno, el día de hoy, bueno, he tenido varios problemas personales. En el aspecto de que aún sigo muy mal de la garganta. No he tenido tiempo de grabar ya que estoy trabajando. El jefe que tengo ahorita es un odioso. Estoy buscando trabajo, me fui a cortar el cabello. Me quedé afónico en la mañana. Que los lugares donde tenía que ir para ir con unos clientes no estaban. Ni un montón y que mi jefe me está exigiendo que le dé resultados cuando no se puede en ese momento. Y bueno, un montón de cosas que no está en mi alcance. Pero bueno, uno intenta hacer lo mejor que puede y dar la mejor cara. Así que bueno, vamos a grabar para mostrar esto. Yo aún no he visto el capítulo de Pokémon Ultra Sol. Bueno, el nuevo capítulo de Pokémon Luna. ¿Quién sabe si lo pueda hacer el día de hoy? Ya que, bueno. Estoy muy ocupado y cansado. Y bueno. Vamos a empezar. Ok. Sí. Ok. Vamos a ver esta. Ok. Soy Ela, la Cajuna. Y he creado mi propia pulsera Z con la piedra brillante que me ha dado Tapufini. Igual que tú, Yeezy. Ya sabes lo que eso significa. Los dos combatiremos. Ah, los dos combatiremos. Aparados. Ok. Veamos. Vamos pues. Con la primera prueba. Ok, vamos acá. Vamos a enfrentar a Ela. La Cajuna, Ela te desafía. Espero que luego nos dejen enfrentarnos otra vez con los Cajunas, los Capitanes. O al menos verlos. Ok. Ahí está, Ela tiene un Golurk. No me acuerdo si Golurk tiene buena defensa física o especial. Aún así tengo bola sombra. Satoshi tiene muy buen ataque especial. Más de mitad de vida. Aguanta el puño sombra que te iba a hacer, que era obvio que nos iba a hacer eso. No lo aguantó, pero bueno. Al menos me dio Momentur. Para sacar a Tiger. Tiger. Y hacerle un Lariato Oscuro. ¿Es más rápido que Tiger? Vaya, en realidad Tiger es bastante lento. Ok. Lariato Oscuro. Golurk es debilitado. Ya me dejó técnicamente dos Pokémon debilitados. Moodsdale. Moodsdale. Creo que Moodsdale nos puede causar problemas. Vamos. Mi Sofía. Ahí está su Moodsdale. Puño de hielo. No es necesario, Moodsdale es bastante lento. Tiene firmeza. Terremoto. Vamos a sacrificar a Tiger, ya que Sofía nos puede ser muy útil contra el Flygon que tiene. Con su puño de hielo. Terremoto. Lo lamento Tiger, pero era necesario. Mimikyu. Y no me la voy a jugar. No, primero. Fuego Fatu. Ok, esto va a doler. Ahorita no por el disfraz, pero hablo que posiblemente perdamos contra Ela. Por el fuego, por haber fallado ese fuego Fatu. No lo falla, pero aún así, Moodsdale es muy Moodsdale y es un Pokémon bastante pesado. Barrera telúrica. Tenemos suerte de que lo... Que lo quemamos, pero aún así será un golpe muy fuerte. Ok. Si no lo hubiéramos quemado, seguramente Mimikyu no lo hubiera aguantado. Ok. Arumako. ¡Qué cerda! Ok. Arumako Sideral. No, no es Arumako Sideral. Es... Es... Ay, no me acuerdo cómo se llamaba. No. Algo Amistosa. Ahí está. Somanta Amistosa. Ahí está. Ahí está, Mimikyu. Cómetelo. No le hizo nada. Ok. La firmeza. Otro fuego Fatu. El único que puedo hacer. Cuerpo pesado. Adiós, Mimikyu. Ok. Itachi. Me va a hacer un cuerpo pesado. Itachi tiene muy buena defensa física. Donde está revivir, 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 revivir. Aquí está. Revivir máximo. Tengo siete. Satoshi. Vendetta. Tipo siniestro. No nos va a quitar nada. Ok. Nos da tiempo. De revivir. A Mimikyu. Cuerpo pesado. Esto nos va a quitar un poco más. Pero está quemado y es tipo cero. Así que lo aguantamos bien. Está al rango. No, no me la voy a jugar. Vamos a revivir a otro Pokémon. Un restaurar todo. A Sofía. Hiperpoción. Cerda. Ok. Tenemos defensa especial X. Defensa X. Ok. Perfecto. Aumentamos la defensa. Vendetta. Ahora nos va a quitar menos. Ok. Y yo no suelo utilizar esto. Pero solamente en momentos especiales lo utilizo. Defensa X. Cuerpo pesado. Ahora nos va a quitar aún menos. Tenemos dos defensas especiales. La vida tiene que estar en amarilla para poder atacarlo. Precisión X. Para que no falle las patadas. Vendetta. Y no puedo hacerme terremoto que es su golpe más fuerte. Ataque X. Nada más tengo uno. Espero que sea suficiente. Vendetta. Vendetta. Ok. Resaurar todo, ¿no? Revivir máximo. A Tiger. Vendetta. Ya casi Copio y captura no Que hace especial X Y el ataque especial No, no tengo ataque especial Velocidad X Itachi será nuestro salvador Vendetta En amarillo, ok Otra velocidad X Será como si Hubiéramos tenido el liviano Cuerpo pesado Ok Y ahora Un restaurar todo Sumo de vallas ¿Qué hace? 20 PS Super poción Maxi poción Una maxi poción Itachi Ok Vendetta Nos va a quitar nada 6 PS Y ahora Patada y salto alto Con la precisión X Ya no falla Y suficiente para debilitar a ese Musdale Ok Ahora tenemos que ser más rápido Que ese Ductrio Alola Emite Igneo Un muy buen ataque Pero vamos a conservar el puño fuego Gastrodom Seguimos Tal vez tenga canto No, no creo que tenga canto helado Pero Aún así no nos haría mucho daño Tenemos muy buenas defensas Tenemos muy buenas defensas Patada y salto alto Ok Estamos muy bosteados con Itachi Flygon Seguimos No Y no tuvo Ductrio Alola Eso es Extraño Patada y salto alto Itachi Eres un dios Eres un dios Ok Vencimos a Ela Con Relativa Facilidad Ok Y sin Y Básicamente el poder Z no nos sirvió para nada Ha superado la última Gran prueba Ok Ahí está La gran prueba superada Ahora tenemos El cristal Z Tipo tierra Tata Ahí está En los Echesequitoral Olas todos locos Enfoca Enfoca Ahora sí Uff Eso ha sido Un Un señor combate Eres un entrenador Como hay pocos Perdón Antes los entrenadores Que Completaban su recorrido Insular Viajaban al monte Nalaquila Para luchar una vez más Contra Los Tajuna En esos combates Los Tajuna Ya sin que no se Cortaban Ni un pelo A partir de este año Va a cambiar Esa tradición Y el desafío Que te espera En la El clima del monte Nalaquila Será otro palo Pero no Pero no adelantemos A contencimientos Primero vamos Al volver a Pony Ok Regresemos a Pony Enfoca Ok La última prueba Que te toca Afrontar Está En la cima Del monte Nalaquila Que te Se Que se Que se Que se te Que se te Está De bien No sé qué Sabes cómo llegar No Vete a la aldea Tapu de Ula Ula Y desde ahí Lo Lo tienes al lado Que no me vas a acompañar Como en los juegos O en los otros juegos Ok Vamos a volar No Ula Ula Vamos a La aldea Tapu Ok Vamos a entrar Vamos a curar Nuestros Pokémon Y vamos A meternos Tenemos Al menos 6 minutos Mínimo 6 minutos Más Para grabar Así que Bueno Vamos a subir Al monte A ver si algo Ha cambiado Si veo que no Ha cambiado Nada No Seguiré Adelante Hasta Hasta Llegar Al Bueno Al monte Ok Ya estamos aquí Enfoca Ok Gladio Gladio Ok Tendremos Otro combate Más Te estaba Esperando Quería darte Las gracias No olvidaré Todo lo que has Hecho por Lily Y por Mi Madre Gracias Te lo digo De corazón Está claro Que no se Me da Bien Esto De decir Lo que Siento Así que Que te parece Echar un combate Es la mejor manera De De que se me ocurre Para demostrar Lo mucho Que te aprecio Y lo agradecido Que estoy Pero esta vez Si Si que vas a A ver lo que soy capaz Tengo la super pulsera Z Que me dio El viejo Y pienso Aprovecharlo Al máximo Ok Tendrás también El El Geoestal Z Ah no Ese es de tipo De tipo Tierra El de tipo Roca Como en el anime Crobat Satosh Inicie bien Aunque puede ser Muy chupavidas En toda la cara Y matarme Psicocarga Acrobata 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 Uy Uff Apenas lo aguantó Psicocarga Esa super eficaz Así que no lo va a aguantar Ni nada Ni que tenga muy buena Defensa física Creo que tiene mejor Defensa especial Pero aún así Son muy pobres Ok Satosh Subió al nivel 54 Lucario Vamos a cambiar Bueno Vamos a continuar ¿Por qué Vamos a continuar? Porque Satosh Necesita experiencia Y tengo El repartir Experiencia Pagado Y porque Sea lo que Me vaya a hacer Haulucha Lo aguanta Posiblemente Me va a hacer Un puño Bala Ah no Era Zoroak Pues mejor aún Es poco eficaz Un movimiento Este tipo Siniestro Agujero negro Agujero negro Aniquilador Aunque Zoro Tampoco Golpea tan flojo Tenía que haber sacado A Tiger Ya que Haulucha Tiene buena defensa Especial Tiene buena defensa física Pero no tanto especial ¿Quién será ¿Quién será más rápido? Me la juego Con un respiro Bozarrón Respiro Me curo La mitad De la vida Me la juego Con otro Respiro Bozarrón Itachi Lo esquivó Bien Itachi Ok Estás al máximo Y ahora Patada y salto alta Bozarrón Es más rápido De Zoroak Pero aún así Itachi Crítico Vete Al Ok Ya dos Pokémon Menos Itachi Subió al 56 O sea Mis Pokémon Tienen que subir Más niveles Silvally Si tengo un Pokémon Tipo Mi Nisho Fue de tipo Fuego Silvally Será de tipo Agua Así que vamos a cambiar No tengo ningún Pokémon Que pueda enfrentarse Aquí Que Itachi Lo ve De tipo Agua Su Silvally Siempre será De Será Del tipo Contrario De De nuestro Inicial Patada y salto alta Mita de vida Multiataque Itachi debilitado No importa Satosh Satosh Es más rápido Silvally Jaulucha Lo dejó A mitad de vida Un Psicoataque No lo va a aguantar ¿Es más rápido? Oh Me quiere mucho Mi Mi espión Me quiere mucho Mi espión Psicoataque Silvally Debilitado Lucario Ahora sí Cambiemos No, no Cambiemos Lo mantenemos ¿Por qué no lo cambias? Por una simple razón Satosh Necesita Experiencia Y tenemos A Tiger En nuestro equipo Si nos hace Puño-bala Poco eficaz Si nos hace A bocajarro Es poco eficaz Y nos hace Ataque rápido Ahora nos va a hacer A bocajarro Esfera-ural Mejor aún Tenemos muy buena Defensa especial Y Tiger La aguanta Con el pecho Puño-fuego Y adiós Lucario Si también Contamos con los Pokémon que Tienen el anime Entonces El equipo De De Este Gladio Es Weeval Crobat Zoroak Lucario Silvadi Creo que no repetí Ninguno Umbreon Y Lycanroc Nocturno Oye Pues tiene un buen equipo Va No pasa nada Ok Enfoca 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 Ok Ya enfocó Ese sí que ha sido Un buen equipo Sin duda Un entrenador De tu nivel Tiene que haber Tiene que haber Recorrido Un camino largo Y repleto De desafíos Lilia se ha ido Por Por la Senda Mahalo Supongo Que necesita Estar sola Para pensar Su capacidad De Empatizar Con los Pokémon Que están sufriendo Es lo que la hace fuerte ¿No lo crees? Me ha pedido Que te dé esto Pepe Máximo Ok Me ayudará Para la liga También he luchado Con ti Lo sabes Lo cierto Es que me equivoqué Y lo subestimé A subestimarle Perdón Es Es un buen entrenador No me sorprende De que sea capaz De derrotar Al Cajuna Caudan Si los dos Seguís así Voy a tener Que ponerme Las pilas Obviamente No Obviamente Obviamente No es que Vosotros Y yo Seamos buenos amigos Pero la verdad Es que No me caís Que no me Caís mal Del todo Seguidas Así Y buena suerte Gladio Es un buen rival Tilo Es un amigo Pero Gladio Es un buen rival Ok Si vamos a ir Y por cierto Mi roto me dice jefe ¿Por qué? Porque me dijo Que si podía decirme jefe Y yo de Ah está bien Dime jefe Ok Llevamos 24 minutos Esto se ve diferente ¿O soy yo quien lo ve diferente? A ver Un objeto Cuerda oída No hay nada más No No Fotografía No Ahora si Continuamos Llevamos 25 minutos No importa No parece que haya nada diferente Así que Voy a recorrer Lo que es el Voy a Voy a recorrer Todo esto Antes de Llegar al Al centro Pokémon Ya que Si no mal recuerdo Al llegar al centro Pokémon O antes de que llegue Te encuentras con este Tilo O después de curar No estoy muy seguro Y pues Esa parte La misma la quiero grabar Así que Me voy a ahorrar El combate Con todos los Entrenadores Aquí Y También no voy a agarrar El cristal Z De tipo hielo Que sé que está aquí Solamente voy a recorrerlo Voy a levelear A mis Pokémon Obviamente con los entrenadores Y bueno Me prepararé Para El combate Contra Tilo Que al parecer Va a estar difícil Ya que Al parecer Estos Pokémon Van a estar Nivel 56 57 Y el alto Mando Va a estar Como al 60 Así que chicos Va a estar Complicado Ya que Mis Pokémon No pueden Llegar A estar Al mismo Nivel Del Pokémon Más Poderoso De los Gafuna Pueden estar Si no hay un problema No es una regla Pero a mi No me gusta Prefiero que Todos estén Al mismo Nivel Y que Todos estén Ahí Así que Todos mis Pokémon Van a estar Al nivel 56 O al menos Intentaré Intentaré Utilizar Lo menos Posible A Howlucha Eso si No me gusta Que mis Pokémon Terminen debilitados Así que Bueno Esto sería todo Soy JDCG Si les gustó este video Por favor Regalenme un like Comenten y compartan Y por favor Suscríbanse Si no le están Que eso Me ayuda mucho Bueno chicos Hasta la próxima Adiós